Daniel, ha sido una gran realización la que hemos vivido hoy. Sí, de verdad ha sido un éxito total. 220 corredores en el área competitiva, en las diferentes categorías. Hemos tenido diferentes visitas, diferentes personalidades, un circuito renovado. A pesar del viento, digamos, reinante, bueno, ha sido una carrera con gran éxito, digamos. Muy rápida, para destacar que es muy rápida, teniendo en cuenta que las rectas eran bastante largas. Vamos a hablar un poquito también con Claudio de María, para que nos cuente entonces cómo viviste esta realización y que nos cuente cómo ha sido esta presencia aquí, en la última fecha del Suquía Sanáez, de la Gula Larga, de organizadores de carreras importantes a nivel internacional. Bueno, ¿qué tal, Carlos? Sí, la verdad que, mirá, hemos superado expectativas, estamos muy, muy contentos, la verdad, muy felices. Hemos realizado un evento con todas las letras, realmente. Se ha trabajado muy fuerte este último fin de semana, agregando condimentos, ¿no es cierto?, para que esto sea una verdadera fiesta del ciclismo, para cerrar el año, que es lo que realmente quedaríamos todos, lo digo como corredor y como organizador, ¿no es cierto? Así que ha sido realmente espectacular, todo como lo planeamos, realmente todo lo que se armó la feria, tanto como la gente, la cantidad de participantes que hubo ha sido muy, muy infavorable. Muy importante y sobre todo en visión de futuro para lo que se viene. Sí, la verdad que, como siempre, esto nos da siempre un incentivo extra, ¿no es cierto?, para seguir trabajando, seguir sumando, seguir aportando ideas que van surgiendo a lo largo del evento, ¿no es cierto?, que van apareciendo sobre la marcha, a veces cosas que se pueden ir mejorando, por supuesto siempre hay cosas para mejorar, pero la calidad humana que ha habido en este evento, ya sea por parte de la escuela de MTB, de la UNA Larga, como el aporte del municipio que hemos tenido, ha sido fantástico. ¿Cómo lo ves entonces, en visión de futuro, esta realización aquí en la UNA Larga? Y a nosotros nos da un gran empujón, teniendo en cuenta que este año organizamos dos fechas, la quinta fecha del campeonato y la final, y eso nos da realmente mucho aire para el año que viene, muchísimas ganas, como decía Claudio, el gran nivel humano que tenemos dentro del grupo de la escuela de MTB, nos llena de satisfacción, de orgullo, y nos da un empujón muy grande con mira a lo que es el 2019. Ahí, con esto que tenemos, esta movida que tenemos del ciclismo rural, las dos fechas, ¿esto después se trasunta en mayor cantidad de gente que utiliza la bicicleta o de chicos que se suman a la actividad deportiva? Sí, por supuesto, lo que siempre se busca lograr como objetivo principal es que la gente utilice la bicicleta tanto para transporte como para uso recreativo, como siempre lo nombramos, con actividad muy sana, que la gente por ahí no la conoce mucho en el interior, a veces todo está abocado a grandes ciudades, sobre todo a los que son grandes competencias, entonces nosotros lo que buscamos con este tipo de eventos es que la gente lo tenga en casa, lo disfrute y sepa un poco de qué se trata y que tenga en cuenta la bicicleta como una actividad muy sana y muy recreativa. Daniel, Claudio, muchísimas gracias por habernos recibido. Gracias a ustedes por estar presentes una vez más en nuestro pueblo y en nuestra carrera. Bueno, Carlos, agradecerte a vos y a todos los equipos, por siempre por la difusión y la predisposición, y dejame también agradecerle a todos los auspiciantes que nos han acompañado, municipio y también a toda la familia del Mountain Bike que hace que haya sido un cierre a todo MTB. Integral Mercedes, repuestos y accesorios Mercedes-Benz, para camiones y buses, Integral Mercedes, Avenida Jomejusto 3765, e-commerce www.integralmercedes.com.ar Abrimos aquí el clásico de entrepedales, la sección que todos están esperando, el calendario de carreras de la provincia de Córdoba. Desde La Falda, Martín Garrido, Mariela Brizuela, nos informan, se viene la sexta edición del Bike Race 2018, esta vez en doble jornada, sábado 24, carrera para niños, y la crono escalada Pro 7 kilómetros, la novedad del Bike Race. Para el domingo 25 de noviembre, competitiva 42 kilómetros, promocional 22 kilómetros, la falda bike race.com.ar todos los detalles, sexta edición. Para el 1 y 2 de diciembre, reto a las alturas, MTB Yacanto de Calamuchita, 55 kilómetros de puro MTB, competitivas y promocionales, trofeos del primer al quinto puesto. Más información en la fanpage de Villa Yacanto MTB. 1 y 2 de diciembre, reto a las alturas. Un clásico del calendario cordobés de carreras, el Rally Tanti, Cosquín Tanti, será la edición número 14, está prevista para el día 2 y 3 de febrero de 2019. ¿Y por qué en dos días? Esto es porque el día sábado 2, se ha incorporado a la crono escalada, una escalada importante de 7 kilómetros, en esta edición número 14. Se llega entonces la crono escalada prevista para el día sábado 2 de febrero 2019. Y el 3 de febrero, la tradicional Rally Tanti, Cosquín Tanti. El Rally 50 kilómetros para todas las categorías. Atención, no hay categoría promocional en esta edición número 14 de Rally Tanti, Cosquín Tanti. Organiza Mirta Franzoy. Y desde el sur de la provincia, más precisamente desde la ciudad de Marcos Juárez, nos informan que llega la tercera edición del Gran Premio Nachos Bike, 17 de febrero 2019. ¿Te estás preparando? ¡Sí! ¡Estamos listos! Tercer Gran Premio Nachos Bike, 17 de febrero 2019. También en febrero, pero el día 24, se viene el cuarto Rally Bike San José de la Dormida, solo para valientes. Fundación 162 Aniversario de San José de la Dormida. Competencia para 22 categorías, 77 kilómetros para las competitivas, 42 kilómetros para las promocionales. Cuarto Rally Bike San José de la Dormida, 24 de febrero 2019. 14 de abril 2019, Tierras del Uritorco, MTB. Esto es, en Capilla del Monte. Recorrerán San Marcos Sierras, Charbonnier, y se regresa a Capilla del Monte. 14 de abril 2019, Tierras del Uritorco, MTB. Llegamos al final de una nueva edición, esperamos que haya sido de tu agrado. Nos reencontramos en radio el próximo viernes, por Radio Show Sport La Red, la 87.9. En la tele, el martes venidero, desde las 20 y 30, con la segunda parte de la final del Suquillas Anaes, y las imágenes de la falda Bike Race, y en las redes sociales, en cualquier momento. Gracias por seguir viendo Entre Pedales.